Hablar de simbolismo directamente en Iron Maiden interpreta muchas circunstancias que yo creo que todos tenemos que conocer ¿Cuántos no hemos visto que en las portadas de Maiden encontramos este objeto que está aquí? Por ejemplo, podemos observar en la portada de Iron Maiden, en la primera portada de Iron Maiden que está acá Podemos ver ese símbolo en la parte de acá ¿Qué significa la firma del señor Derek Riggs? Yo creo que es algo también muy importante que platicar Es algo que también nos debe de llevar a un análisis acerca de lo que está representando Tenemos imagen por acá La cual de alguna otra manera nos maneja lo que es este simbolismo Y vemos en este caso la firma del señor Derek Riggs en la parte izquierda, en la parte de acá Pero el simbolismo realmente es muy interesante En primera instancia observamos lo que es el círculo más grande que está en la parte de acá Lo que estamos trazando con rojo para Derek Riggs, ese símbolo manifiesta lo que es Dios Lo cual de alguna otra manera nos refuerza el poder de la creencia que él tiene acerca de lo que está haciendo como parte de su trabajo Porque una firma no solamente nos debe de representar como tal Sino nos debe de manifestar lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos Ese círculo más grande representa directamente a Dios De ahí dos círculos más pequeños en los laterales Los cuales directamente vendrían a representar a lo que son los humanos Como se manifiesta como tal Dos círculos más pequeños en los laterales Y en el nace que tiene lo divino directamente con los humanos Lo que sería ese nace que observamos en la parte de aquí Lo divino directamente que es Dios con lo que es lo carnal que manifiesta a los humanos En última instancia y en este caso en la parte de abajo Tenemos a lo que Derek Riggs maneja y simboliza como Iron Maiden Muy importante aquí Que significa que él lo coloque como una línea perpendicular a la fuerza Que es la que está en la parte de acá Y ahorita vamos a hablar Y en este caso Paralela a los humanos Muy importante Una línea es una recta Una línea puede tener un inicio y puede tener un final Pero cada línea De alguna otra manera Manifestada como tal Y la que él coloca No le coloca un inicio y un final ¿Qué quiere decir esto? Que directamente Derek Riggs En el entendimiento Que él colocó Vio un inicio Pero no un final con Iron Maiden Y eso es algo muy importante ¿Por qué? Porque esa recta Tuvo altibajos Hay que recordar Que el señor Derek Riggs Inició con Iron Maiden en el año de 1980 Pero Él se salió en el año de 1992 Por la poca creatividad que él tenía Y ahí fue donde marcó Su final En el año de 1992 Él en su firma normal Marcaba solamente una sola línea recta La cual directamente pensaba que no iba a tener final Pero como lo volvemos a repetir Esa relación Que él directamente tuvo Con Iron Maiden Fue De altibajos ¿Por qué? Porque la creatividad que él tenía Y en algún momento de la historia Yo lo puedo llegar a recalcar No era completamente Como te puedo explicar Autodirigida ¿Por qué te comento esto? Porque de alguna otra manera El señor Derek Riggs Era un dibujante Era un artista Él manifestaba Todo lo que podemos ver En la parte de acá Con el arte conceptual Que directamente Iron Maiden Le solicitaba Le decía ¿Sabes qué Derek? Yo quiero que Eddie Este en un manicomio Tenga una lobotomía Yo quiero que Eddie viaja al futuro Yo quiero que Eddie salga de su tumba Yo quiero que Eddie vuele un Spitfire Yo quiero Yo quiero Pero directamente la fuerza de voluntad Que es lo que vamos a platicar ahorita Que es lo que es Perpendicular directamente a Iron Maiden Y la cual divide su creencia de Dios en dos partes Es perpendicular A lo que manifiesta con Iron Maiden ¿Qué quiero yo dar a entender con esto? Perpendicular Opuesta a lo que es Iron Maiden Y contraponiendo A lo que viene a ser Maiden Que directamente A mi parecer Y a mi punto de vista Realmente Este señor no era feliz Con lo que estaba haciendo con Maiden Siempre Y sencillamente Lo marcaba como tal ¿Por qué? Porque para él Lo más importante era Dios Por eso lo colocaba En un círculo más grande De ahí Ese enlace que tenía Con los humanos Posiblemente su familia Pero no metía En ningún momento A Iron Maiden Lo que sería su trabajo Solamente Él veía A Maiden Como Un trabajo El cual tuvo Altibajos Y el que al final de cuentas Tuvo un inicio en 1980 Y tuvo un final en 1992 Si Regresó Posteriormente En el nuevo milenio Para dar vida Por ejemplo La portada del Software Back in Time Por ejemplo La portada Del Flight 666 Pero no tuvo Esa trascendencia Más al futuro Entonces Directamente Yo puedo dar Como tal Que la relación Que tenía Derek Riggs Con Iron Maiden Era realmente Nula Y que el simbolismo Que él representó Directamente En su firma Que todos conocemos Y es la más conocida En el año De 1980 Hasta mediados De los 90 Vendría a manifestar Ese simbolismo La siguiente imagen Que vamos a ver En la última Sería una representación Visual De lo que Básicamente Estábamos Praticando En algún momento Volvemos a hacer La representación Este símbolo Representa Una letra D Opuesta A una letra R Derek Riggs El círculo Grande Representa Dios El amo De toda La semiduría Y el poder De fuerza Positiva Los dos círculos Pequeños Al hombre Como fuerza Del universo Una barra Diagonal Indica Dirección En la inspiración De vida Como motivo Por el cual El círculo Derecho Es el único Que posee Enlace Quien lo une Con lo que Con el grande Es porque No todos los seres Humanos Creen en Dios Lo cual Haría referencia A los ateos O otras Reliciones Ortodoxas La punta De la flecha En la fuerza Como comentamos Perpendicular A lo que es Iron Maiden Y el libro De centana Representa La división Entre el cielo Y la tierra Lo divino Y lo humano Que vendría siendo Iron Maiden Y la firma nueva La cual realmente Pues si podemos Observar Es Relativamente Muy sencilla Es un resumen De la firma Anterior Pero Más estético Y más Moderno Directamente La representación De los símbolos Es algo Interesante Porque cada símbolo En cada dirección Tiene un significado Distinto Y realmente Como te puedo Yo comentar La firma De Derek Ricks Nos daba Mucha circunstancia Para poder analizar Con respecto A Como era su proceder Con Iron Maiden En este caso Mi amiga Te invito a que te suscribas A este canal Déjanos tus comentarios Tus sugerencias Y tus afirmaciones Of En este caso También De tracciones De lo que te acabamos De platicar Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima